¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. El Chisme Sumo de hoy está muy variado, así que mejor siéntate, haz tu canchita, tu popcorn y escucha muy atentamente lo que te vengo a contar. Y por supuesto, hay segunda parte, así que quédense ahí. Vamos con algo gracioso porque Noah ve que estaba bailando una bachatita para todos sus fans, los latinos, o sea, nosotros. Necesita un poco de práctica, pero ahí le va, le metió ganas. Y ya que estamos de moda los latinos, pues Maddie también está haciendo ahora trends de los latinos. Le anda echando con todo y la gente está como loca comentando. Nos envidian, manos, nos envidian. Ustedes habrán estado pensando por qué la Charly no fue al Met Gala y si fue Dixie, ¿verdad? No estuvieron con el pendiente, igual les voy a contar. Hay un rumor de que en el Met Gala no dejan entrar a menores de edad. Y a pesar de eso, Charly estaba en la lista de invitada. Pero al parecer prefirió no asistir o no la dejaron ir o al final la regla se tuvo que cumplir. La cosa era que iba a quedar como algo icónico de una menor de edad por primera vez y iba a entrar al Met Gala, pero no sucedió. Y ya que hablamos de la Charly, pues lamentablemente la pasaron en seguidores. No, no todavía en TikTok, pero sí en Instagram. El amigo KB, Calvi. El que reacciona, reacciona todo y nos da soluciones. Ya tiene 44 millones en Instagram y la Charly se quedó con 43.800.000. Y seguro va por ella en TikTok. Así que vamos a estar esperando. Un mal rato pasó el Justin Bieber con su esposa la Jai. Estaban ahí ellos posando para las cámaras en la alfombra del Met y le empezaron a gritar Selena, 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 amigos. ¡Selena, selena, 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 selena! ¡Selena! ¡ acabas de留чar la mano! ¡Oh no! ¡Es tan mal craig! Mira cómo se intentan... ¡onseguirá! ¡Selena! ¡Selena! Ay no, qué feo, qué feo, no O sea, sobre todo por ella, ¿no? No la van a soltar a la pobre Por otro lado, aquí ya en el lado latino, la Kenya Oz hizo un concierto ya online. La cosa es que a los fans les ha encantado el concierto. O sea, están hablando, medio TikTok tengo, hablando ese tema y poniendo partecitas del concierto. Por el vestuario, por la coreografía, por las canciones y sobre todo porque fue un poco reflexivo. Estoy cansada de todo, de lo bueno. De lo malo, de los demonios, de las inseguridades. Y seguro que ganó su billetito la Kenya en ese concierto. Les cuento también que Kimberly Loaiza y Juan de Dios, esto me gusta, me gusta esto. Va a participar en Así se baila de Telemundo. Yo cuando vi dije yo quiero, yo ya desde antes quería ver el programa. Y ahorita que han entrado, o sea, gente ya conocemos. Quiero verlo más, pero en mi país no se puede. Quiero ver cómo baila el Juan de Dios, porque se supone que baila super top, ¿no? Porque él era coreógrafo y toda la cosa. Pero les cuento aquí un dato, que el premio son 200 mil dólares. A ver, ¿alguien se puede apuntar para que baile conmigo? 200 mil dólares, mita, mita. Ya tú sabes. Entonces, a la brianda le inventaron un chisme del bueno, pero esto sí que se lo inventaron con todo. Pues se supone que sacaron unas conversaciones de la brianda con sus fans, que decían más o menos así. Mis niñas pulgues, denuncien la cuenta de esa morra. Solo quiere fama, avisen al fandom, las quiero. Esta es la cuenta, fúnenla, túmbelen la cuenta. Entonces la fan le dice, Brie, voy a avisar al fandom y más niñas para tumbarle la cuenta. Siempre te vamos a apoyar. Y no solamente fue a esa supuesta seguidora, sino también siguió la brianda. La brianda queriendo funar a la cuenta. Mis niñas, denuncien la cuenta de esta morra. Quiere fama, fúnenla. Y ahora ya ponen la cuenta en esta conversación. Y nos damos cuenta que la cuenta es de la novia de Orson. A ver, a ver, yo solo digo que cuando van a editar algo, corten bien por favor la foto. Está mal cortada. Está chueca la foto. Si nos van a engañar, engañennos bien, güey. Para que nos creamos todo el cuento. Se pasa. Y bueno, pues Brianda reaccionó. Güey, todo bien los que se dedican el tiempo de hacer esto. Deja de difundir cosas falsas e incitar al odio. No existe ningún problema con ella. Me había pasado que me inventaran cosas a mí, pero güey, a mi fandom no. Para empezar, ella nunca ha hablado de Brianda. Entonces no tiene sentido la conversación que dice, solo quiere fama. Porque nunca han hablado. Ni se han mencionado ni la una de la otra. De ahí nomás saquen su lógica, amigos. Vamos con el chisme peruano. Algunos no entendían quién era Fabio, quién era Valeria, quién era Hazel. Son peruanos. Pero el chisme del engaño estaba bueno, así que vamos a seguir con el engaño. Aquí Valeria explica cómo se enteró que Fabio le ha engañado. Porque yo leí los comentarios de que, ok, ella le sacó la vuelta en la segunda vez que volvieron. Pero al principio Fabio también le sacaba la vuelta. Y entonces tengo un amigo que es influencer. Y que puso en una cajita de preguntas como que, mándenme sus confecciones más candentes. Y la chica le pone a mi amigo influencer, le dicen, tengo el pack de un flaco que hace caer con su flaca influencer a Colombia. Esta chica, esta seguidora, esta que me pone que tiene el pack de ta, 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 ta. ¿Tú te has ido con tu flaco a Colombia? Y yo, ¿sí? Y yo, no le creo. Yo no le creía. Valeria. La chica sigue insistiéndome, diciéndome que tiene fotos, que tiene no sé qué cosa. A las 7 de la noche mi pata me va a volar. Y me dice, Valeria, tengo una foto, pero yo no sé si será. Abro el WhatsApp y veo, wow, un señor, un señor plátano ahí. Esa foto no me la han mandado a mí. Y entonces le dije a mi pata, de bon, sí es su cosa. Sí es, de bon. Entonces el celular de Sheila le escribo a la seguidora. Y le digo, hola, me dijeron que tiene esta tata. Y me dice como que sí, Val, tengo todo esto. Y le digo, por favor, mándame todas las conversaciones. Pero para esto, o sea, vi un lado de esa persona que no me imaginaba porque, o sea, estaba gileándola así, así, ya, fresh, ahí. Con nuestra foto de perfil de WhatsApp ahí chapándome, pero a él se la estaba gileando ahí en ese momento, fresh, así. Usaba stickers, los stickers, los stickers. Usaba mis stickers, o sea, nuestros stickers. Como que primero quedaron en verse para una sesión de fotos, se vieron. Se vieron justo un día después de que... Fuiste al gimnasio. Porque para esto, yo iba al gimnasio con él todas las mañanas. Fuimos al gimnasio, me fui a mi casa y él se fue a verla. Y él le decía, o sea, me tiré todo su chat de todas las cosas que él le quería hacer, que cómo la quería poner, que te voy a pasar tu lengua por tral y tal igual. Y yo, fuck, fuck, y le muestro su pack, su plátano, le muestro. Y su cara, es una cara que jamás voy a olvidar en mi vida. Entonces Fabio sale a decir de que él ha sido engañado, ha sido timado, él es la víctima. A él le difundieron esas conversaciones privadas. ¿Entienden? ¡Pobrecito! De que yo me vi con la chica o algo así. No sé de dónde sacaron eso, pero yo no me vi para hacer nada con la chica. Yo nunca volví a hablar con la chica. Yo la bloqueé y hasta el día de hoy no sé nada de ella. Y bueno, cabe aclarar y quiero contar también de que esta chica lo hizo todo a propósito. Porque ni bien pasó todo, yo lo borré y la eliminé y la bloqueé y todo. Y en la grabación de pantalla que ella le mostró a Valeria, estaba todo intacto. O sea, se veía mi foto, se veía las fotos de ella, se veía mis mensajes que yo había borrado. Entonces fue como que mientras me estaba escribiendo, ella lo estaba grabando. Porque ella quería, ella estaba pensando en mandárselo en algún momento. Lo del pack está totalmente mal que lo hayan difundido, eso es cierto. Pero no me vengas a decir que pobrecito que la otra chica tuvo la culpa si tú bien conversabas y mandabas ese tipo de fotos. Nadie te estuvo obligando, mano, a ser infiel. Que tal vez haya sido una estrategia de la chica seguirte la corriente y mandarse cosas. Puede ser, pero nadie te obligó a hacerlo. Si querías serle infiel, lo hiciste, punto. Igual no se difunden packs, amigos. Los packs se guardan, se guardan bajo llaves. Mejor no los hagan. Y bueno, y al final pues Valeria dice que estuvo con él ya después por gusto, ya. Yo me sentía culpable de que él siga queriendo volver y yo no. No, entonces cuando volvimos es como que me sentí un poco triste, o sea, me sentí mal de que él esté ahí como que atrás. Y si le conté, ¿sabes qué? Hice tal y tal y como en ese momento. Ajá, yo fui sincera. Diferencia entre él y ella, ella le confesó las cosas que hizo tan soltera. Y él no tuvo los huevos de decirle, oye, me mandé packs con una chica. Que se quede con la Hazel, ¿no? ¿Qué importa por qué se quede con la Hazel? Los que sí no se quedaron juntos pues es al izquierdo con su novia. Nos dieron un comunicado de que ya las cosas no van bien y se tuvieron que separar. Hola a todos, ¿cómo están? Pues queríamos hacer este video para platicar un poquito con ustedes. Aunque definitivamente no estamos listos para hacerlo públicamente, sabemos que es algo que les debemos y por eso estamos aquí. Pau escribió algo que hicimos entre las dos y es lo que queremos que escuchen. Es importante que les contemos que decidimos iniciar un proceso en el que vamos a separar algunos aspectos de nuestra vida juntas. Me cuesta mucho trabajo hablar de esto, entonces ahí va a leer el texto. En este momento de nuestra vida es importante tener espacio para resolver algunos temas personales de cada una. Nos gustaría agregar que es una decisión que creemos que va a traer cosas buenas para nosotras y a darnos paz en muchos aspectos. Es importante que ustedes entiendan que esto no es un tema de cuernos, no es un tema de falta de amor, no es un tema de que alguien haya hecho algo mal para la otra persona. Pau y yo nos queremos mucho y los queremos mucho a ustedes. Agradecemos todo el apoyo que nos dieron durante este año y todo. Pobres, sí se nota que están sufriendo bastante. Es más, se dicen te amo, le dice Paulina. Todo va a estar bien, te amo, le dice Ali. Pero mejor separarse antes que se hagan daño. Y eso lo entiende muy bien Fede. Fede y Vigevani pues reacciona cuando se le junta el ganado. Casi se atora el pobre amigo. Yo creo que aquí a un futuro, o sea, lejano, aquí unos años vuelven. O sea, hablo con Fede y Cole y eso. El que volvió a la soltería con todo fue Augusto. Ya anda comentando por ahí. Y no le importa lo que le comentan a él. Primero, le dicen me gusta tu ex porque siguen con ese tema de I Am Fair. Y él ya le dice ya todo tuya. Te la dejo. Para que lo dejen de molestar. Él está preocupado por con quién va a colaborar. Quiero grabar con alguien, dice. Y no saben quién le responde. Su amiguísima la Nicole. Conmigo. Para no perder la costumbre, él también le comenta. Está buena la música. Pero él anda comentando por otros lados. Creo que Nicole no va por ahí. Esta chica que se llama Primora, que baila potente la chica. Parece que quiere hacer colaboración con el Augusto. El Augusto con ella, pero él le pone. Me tengo que poner al día entonces. Si voy a bailar con vos. Ya, veremos. Coqueteo al mango. Lo vemos aquí en la China. Dice que ya volví a sentir ese halago en el pecho cuando hablo con alguien. Está bien bonita la luna. Tu company. Y estamos más que bien. Ahora sí, se viene la segunda parte en un ratito. Esta vez sí es en un ratito, en unos minutos. No se la vayan a perder.